Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa ¡Vivo Deporte! El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad ¡Vivo Deporte! Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy les platicaremos de un nuevo deporte de aventura El aerotlón, que combina carrera en campo traviesa, vuelo en parapente y bici de montaña Verán que está padrísimo Entrevistaremos nada más y nada menos que a Horacio de la Vega Director del Instituto del Deporte del Distrito Federal Nos platicará todas las iniciativas en la ciudad para promover la actividad física y el deporte ¡Ding, ding, ding, ding! Porque nos lo han pedido Regalaremos nuevamente un ejemplar de libro Después de la distancia Escrito por la corredora de ultradistancia, Nahil Hernández Corredores, les contaremos de la primera carrera Salvati contra el cáncer de próstata De 5 y 8 kilómetros en La Marquesa Es el próximo 21 de junio Apoyemos esta causa Bienvenidos a Vivo Deporte Tengo el gusto de acompañarte Sol Sigal Y yo con el guapísimo Alfredo Tapia Gracias Sol Y exitosísimo Oye, mucha lluvia Sol Mucha lluvia Pero eso nos ayuda que nuestros amigos en el coche Estén en el coche y nos oigan Estén atentos, nos estén escuchando Y sobre todo que aprovechen algo bien importante amigos Porque en estas vacaciones Sporting Club Invita a todos los niños al curso de verano 2015 5 semanas de diversión Amigos, deporte, eventos, 3 salidas Y por si fuera poco, un campamento Diversión en grande para los pequeños Del 13 de julio al 14 de agosto Más información en alguno de los 9 clubes Sporting de la zona metropolitana Visitando sportium.com.mx O comuníquense al 100-2500 Oigan, yo quiero decir esta parte Pero se la voy a dejar a Sol Sigal Porque esta parte es de Sol Sigal Redes sociales Sol Sí, tenemos una cuenta en Twitter Arroba Vivo Deporte 730 Y un guapísimo Facebook Vivo Deporte 730 ¿Te interesa? Oigan, pues mañana sábado 30 de mayo Se llevará a cabo la quinta edición de la carrera Aerotlón En Temazcal Tepec, Estado de México Es una novedosa competencia de aventura Que incluye una carrera a pie en campo traviesa Luego el vuelo en parapente Y se cierra con bici de montaña Van a competir más de 100 atletas nacionales e internacionales Que vienen de diferentes deportes Como corredores, triatletas, remadores Vaya, muy diversos perfiles El Aerotlón, para que sepan Nació en 2013 en Malinalco Y la prueba consiste en arrancar corriendo del centro del pueblo A través de una ruta de campo traviesa en ascenso Hasta llegar a la cima de la colina En un recorrido aproximado de 8 kilómetros Vaya, vaya, suena increíble Luego al llegar a la cima El competidor toma el parapente Y se lanza para planear por el aire otros 8 kilómetros Y aterrizar en la zona de transición de ciclismo Como aclaración, el parapente es un ala ligera y flexible Que no tiene motor ni partes rígidas Similar a un paracaídas En la transición, fíjense nada más Se toma la bici de montaña Y se sigue una ruta de cerca de 19 kilómetros Para llegar a la meta en el centro del pueblo Justo el mismo punto de salida El tiempo total de la prueba puede estar En un rango promedio de 2 horas 10 minutos En adelante Oye, ¿les puedo cambiar esto por mi promesa de triatlón por este? Vas, mañana Ah, que suena increíble Era el otro Tiene diferentes categorías Que son individual varonil Individual femenil Relevos dúo Integrado por un duatleta Y el piloto O relevos con un corredor Más el piloto y un ciclista Para medir y comprobar Que se complete todo el recorrido Los competidores utilizarán El reloj para deporte de aventura Fénix 3 de Garmin Chulada Al que se le cargará y registrará toda la ruta Además, grabarán todo su recorrido Con cámaras de acción Virb, también de Garmin Para después compartir con la gente La experiencia Este año La triatleta Fabiola Corona Peleará por el primer lugar en equipo Con el piloto croata Marco Gray El remero olímpico Patrick Lager Competirá en conjunto con el piloto Ricardo Cepeda Y el ultramaratonista Marcos Ferro Lará con el piloto Daniel Camacho Todos ellos son atletas Garmin En la categoría individual Buscarán la victoria el venezolano Igor Elorza Quien participará por segunda ocasión Así como los mexicanos Mariano Castelao Y David Leaño Conozcan más de este de Novedoso Deporte Amigos en Aerothlon Aerothlon es con hintermedia.mx Es muy importante Los de letrero rápido A-E-R-O-T-H-L-O-N Punto M-X Crédito real Rebasa tus límites Presenta La promoción Regalaremos un ejemplar del libro Después de la distancia Escrito por la corredora de ultradistancia Naile Hernández Es muy buen libro Muy bonito Nos hizo el favor de regalarnos unos Y la verdad que está muy interesante Porque en este libro nos comparte Las vivencias tras haber corrido Más de 2.700 kilómetros Por todo el mundo Cruzando desiertos Campos de hielo Montañas Selvas y Valles De verdad que rebasa sus límites Es editado por Editorial Pax Es un libro además inspirador Lleno de aprendizajes y anécdotas Y vale muchísimo la pena Se lo va a llevar Este libro se lo va a llevar Fíjense Quien nos diga Que edición será este año Del Maratón de la Ciudad de México Tan fácil Se lo vamos a preguntar Ahora si nos tienen que decir Deben mandar su respuesta Por Twitter A-VivoDeporte730 Y el primero que responda correctamente Será el ganador del libro De Naile Hernández Está muy fácil Facilito Crédito real Rebasa tus límites Presentó Vivo Deporte Recomienda Para los que gustan del ciclismo de ruta Les recomendamos ampliamente Vean el cierre del Giro de Italia Mañana sábado Es la etapa 20 Con un recorrido de 199 kilómetros Y dos puertos de alta montaña Con pendientes de hasta 14% Vaya Es un auténtico reto Sol Así es El domingo Es la etapa final De 178 kilómetros planos El gran cierre de Turín A Milán No se pierdan el desenlace Entre los punteros Alberto Contador Mike Landa Y Fabio Auro Sobre todo Invitaros a que lo vean Por el canal de TDN A partir de las 8 de la mañana Vamos a un corte Sol Vamos Regresamos amigos Bueno pues nos acompaña Horacio de la Vega Flores Por temas de tránsito Que realmente se está ahogando la ciudad ahorita Desgraciadamente no pudo estar en vivo Pero nos acompaña vía telefónica Él es director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal Además de directivo fue un destacado deportista Campeón del mundo en pentatlón moderno Y participante en Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y Sydney 2000 Él nos va a platicar de las iniciativas Que han desarrollado en la Ciudad de México Para promover la actividad física y el deporte Además de la oferta de eventos deportivos Para entretenimiento Que podemos disfrutar como espectadores Un gusto la verdad Horacio Bienvenido a Vivo Deporte Por fin se nos hizo Sí, perdón Una disculpa que no estoy ahí presente en cabina Pero bueno Como dices hay un Todo un tema Pero bueno pues estamos aquí Por teléfono con mucho gusto Ya estaré en la cabina en otro momento Pero bueno pues gracias por la introducción Pues sí es un reto importante Lo que se tiene en materia del deporte Pero pues a la orden ahí Con toda la entrevista Cuéntanos Horacio por favor ¿Cuál es la visión del Instituto del Deporte En cuanto a promover el deporte en la ciudad Tanto para su práctica Y como una opción de entretenimiento? ¿Cuál es la visión general de Ciudad de México Para los beneficios del deporte en la población? Mira te contestaré como muy rápido Lo manejé como cuatro ejes de trabajo Cuando me invita el jefe de gobierno A dirigir el deporte de la ciudad Decimimos que eran cuatro ejes de trabajo Que tenemos que abordar Para poder dirigir Y ser mucho más integral En toda la planación Y en el desarrollo del deporte de la ciudad Una parte de los ejes de trabajo Tiene que ver con el deporte de altornimiento El segundo es el deporte social Que es prácticamente lo que está más enfocado A las cuestiones de activación física De comercio, la obesidad, sedentarismo, etcétera Después otro de los ejes Es infraestructura deportiva En el cual nos enfocamos Tanto en instalaciones deportivas Recuperación de espacios públicos Para la práctica del deporte O reincorporación de los propios espacios deportivos A ponerlos en forma En orden, actualizarlos y demás Y el cuarto son eventos magnos Y ahí los eventos magnos Típicamente son eventos que hacemos En espacios públicos O en algunos simones deportivos Son prácticamente los cuatro ejes de trabajo Y sobre eso hemos basado Toda la estrategia de desarrollo del deporte De la capital en nuestro país Está increíble, está súper completo, ¿no? Sí, pues la vez que No es este Digamos que ningún invento No estamos descubriendo el hilo negro Es simplemente abordar las cosas Yo diría de manera pragmática De decir que es lo que tienen que hacer En esos cuatro ejes Y de cada uno de ellos Solamente pues hay un Número importante de estrategias Y de acciones que realizamos En cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues eso ya Propiamente Una de las cosas que más hacemos O que tiene más impacto En la comunidad Yo diría es deporte social Donde están programas tan interesantes Por ejemplo Como el tema de gimnasios urbanos Oye Horacio ¿Cómo estás? Te saluda Alfredo Tame Te parece Hablemos primero de los deportes Ya hablamos de los deportes Como una alternativa de entretenimiento Para las familias de la ciudad Platícanos del próximo Preolímpico de básquetbol Que se jugará en el Distrito Federal Son impresionantes ¿Dónde y cuándo va a ser? Bueno, es un evento Como dices De muy alto impacto Es un evento En el cual clasifican Dos equipos A los dos olímpicos De Río 2016 Brasil Incluso no está calificado Viene a competir Son diez equipos Los que participan Las fechas serán Del treinta y uno de agosto Hasta el doce de septiembre Es un trabajo Que hemos ido realizando En un equipo Entre la Comisión Nacional del Deporte Con Alfredo Castillo Carlos Padilla Que es el presidente Del comité olímpico Y un servidor Que encabeza Ahora el comité organizador De este preolímpico Y bueno Yo creo que El gran acierto Que se tiene Bajo esa óptica Es que se está consolidando Con un equipo importante Como México Donde se acaba De recontratar A Sergio Valdominios Que era el entrenador Que logró Muchos resultados importantes Para México En el pasado Y que tenemos La posibilidad Como país En calificar Los dos olímpicos En el básquetbol Cosa que no había ocurrido O que no ha ocurrido En los últimos cuarenta años Sí, como no Oye, después de toda esta Rebambarama De dónde se iba a llevar a cabo ¿Dónde va a ser? Será en el Palacio de los Deportes Este es el inmueble Que se negoció Que se acordó Es un inmueble Que es propiedad Del gobierno de la Ciudad de México Está bajo el patrimonio De la Ciudad de México Bajo un contrato De concesión O de contraprestación Que tenemos Con CIE Con Ocesa Pero pues es un trabajo Que también realizamos mucho Con la iniciativa privada Para lograr que este Pues el evento Se consolidara En un inmueble Que además Históricamente Pues es Es icónico Porque ahí fue Donde se jugó El básquetbol En los dos olímpicos De México 78 Oye, mencionabas Entonces que los equipos A participar Brasil viene a clasificarse Pero Por ejemplo El grupo de México ¿Cómo está conformado? Están Están los Está Venezuela Está Puerto Rico Está Cuba Está Canadá Que tiene un equipo fuerte Sin duda alguna Está Argentina Que tiene un equipo También bastante sólido Y este Brasil Y Dominicana Si no me equivoco Entonces bueno En la primera Estanda de grupos Toda falta Desarrollarse Todos los sorteos Para ver cuál es el sembrado Y este Y bueno Repito que Que estas Dos boletos Estarán Disponibles Para estas dos selecciones Que logren calificar Los Juegos Olímpicos de Río Ojalá que la selección De México sea Pues una de ellas ¿No? Que tenemos muchos jugadores Muy importantes Y de todos los países Vienen Alrededor de 20 o 25 jugadores De la NBA Jugan ahorita Por sus respectivos países Para calificar Los Juegos Olímpicos de Río Oye bueno Además de esto Que ya mencionas ¿Qué otra expectativa O qué expectativa Le puedes ofrecer A la gente Que asiste a este evento? Bueno la verdad es que Hay muchas otras cosas Alternativas O colaterales Al evento Muchos estamos Trabajando también Con la propia NBA Hacemos convenio Tenemos un convenio Con la NBA Tenemos un torneo De tercias En la ciudad Que participan Más de 12 mil chavos Lo tuvimos el año El año pasado En este año Que voy a tener una réplica Y las finales Las finales de este evento Las pensamos realizar ahí Y después solamente Queremos También dar un poco Más de contenidos Sociales Pensamos tener aquí También a los famosos Niños triki Que como sabes Son conocidos De nuestro país Para hacer un par De demostraciones De juegos y demás Entonces Yo creo que recobrar Un poco el básquetbol Tener un evento De esta naturaleza En nuestro país En la capital De nuestro país Yo creo que es muy importante Como no mano Está increíble Oye ya rompí el cochinito Pero donde puedo Comprar los boletos Van a salir En Ticketmaster Estamos destinados Justamente También la estrategia De boletaje Yo espero que en un par De semanas Ya demos información Al respecto Y bueno Ya estaremos listos Para empezar A comprar estos boletos Estaremos muy atentos Oye A mí ya me urge Preguntarte ¿Qué onda con el maratón? Cuéntanos ¿Cómo va la preparación Del maratón de la Ciudad de México? ¿Cuándo es? El maratón de la Ciudad de México Es el 30 de agosto Justamente es un día antes Del inicio del Prolímpico De básquetbol O sea Ustedes tranquilitos Trabajando Hay mucho Digamos Estamos un poco ocupados En esas fechas El maratón Ha sido francamente Creo que un gran producto Un producto Que le hemos crecido De manera importante En los últimos años Agarré un maratón Prácticamente Al inicio de la administración Con cerca de 6 mil Corredores 6 mil 5 mil corredores Ahorita ya tenemos 30 mil corredores inscritos En las cuales Además las inscripciones Se agotan Pues prácticamente 8 o 9 meses antes Muy similar A lo que ocurre Ya en los maratones Más importantes del mundo Como Nueva York Chicago Tokio Boston Etcétera Y bueno Estamos contentos Con esta gran participación Generamos esta estrategia Que como sabes Tiene que ver Con la palabra México Cada año vas consiguiendo Una La palabra México Todo esto Hasta llegar al 2018 con la O El contenido de la O Sobremente La O de Olímpico En el 2018 Dime una cosa Toda esta iniciativa Para promover La práctica del deporte En la Ciudad de México Y en los mexicanos En general Uno de los eventos Más importantes Según yo entiendo Es el maratón ¿Qué edición es la de este año? La edición número 33 33 ¿Y cuál es el tema? ¿Y cuál es la letra? La letra es la X Empezamos con la N En el 2013 La E 2014 Ahora toca la X Y el tema es de música El año pasado Fue ecología El año antepasado Fue la N de mujer Ahora es música Después vendrá la I De innovación Después vendrá la C de cultura Y terminamos con la O de Olímpico Conmemorando los 50 años De México 68 Entonces eso fue Es parte de la estrategia El contenido Lo que ha tenido Como enganchada La gente también Es que todos quieren Ir logrando las medallas Para ir haciendo Su propia colección De la palabra México Claro Claro Yo las quiero Por supuesto Es lo que te iba a preguntar ¿Qué es lo que se puede esperar Como experiencia Para el corredor? Bueno La vez que este es Un evento muy singular Yo creo que este particularmente Donde vamos a tener Contenido de música Hemos tenido ya Los acuerdos Con un montón De grupos musicales Solistas y demás Habrá grupos Muy relevantes Vamos a tener Cerca de 3 o 4 escenarios De gran soporte Pero cada práctica Ante kilómetro Kilómetro Primero vamos a tener Algo de música Algún Concierto Tenemos muchas orquestas Incluso filarmónicas Que van a estar participando Y vas a poder ver Prácticamente Una gran variedad De música De rock and roll O cosas Digamos que tan típicas Como lo es Los organilleros En nuestra ciudad O la marimba Etcétera Entonces realmente Un contenido musical Completo Que la gente Va a poder disfrutar Además de la experiencia De los corredores Está increíble Yo tengo que decir Que ya tengo mi número Pero no sé si para aquellos Que no Todavía pueden conseguir inscripciones Ya como comité organizador No tenemos Dos inscripciones Todo se vendió En prácticamente En enero de este año Cuando nos llegamos a la venta Sin embargo Todavía hay inscripciones A través de las fundaciones Hay una estrategia Que manejamos Que se llama Corre con causa Tenemos un número Importante De fundaciones Que participan Con nosotros Y a través de la página De maratón CDMX.com Ahí pueden ver Cuáles son todas las fundaciones Que están con nosotros Y ellos tienen Un número importante También de Pues digamos De inscripciones disponibles Oye Horacio ¿Qué otras iniciativas Para activación física Y para práctica deportiva Podemos encontrar en la ciudad? Bueno Hay muchos eventos deportivos Que realizan Yo te diría Que la parte De las carreras Es un contenido Muy importante Hemos llegado Hemos llegado a tener Más de doscientas carreras Por año Aquí en la ciudad De México O sea Durante todo el año Hay carreras ¿No? Todos los días Tres, cuatro carreras Por fin de semana Hicimos realmente También una regulación En ese sentido Con la intención De tener menos carreras Pero con más corredores Redujimos esa estrategia De tener casi doscientas carreras En este año Tenemos alrededor De ciento treinta Ciento cuarenta carreras Pero incrementamos Un treinta por ciento Más de corredores Y este Y bueno Pues yo creo que también El ciclismo Sin duda alguna Es uno de los temas Principales Cada fin de semana Como sabes Está el paseo dominical Está el ciclotón El último fin de semana De mes Muchos paseos nocturnos En ciclismo Etcétera Y bueno Pues hay un número importante También de actividades Y torneos Que hacemos En toda la La ciudad A través de Las delegaciones ¿No? En torneos de Vox De Oye Me ha tocado ver Me ha tocado ver De pronto Yoguistas en la calle O sea Hasta yoga Están haciendo ¿No? Nos hace mucho bien En esta ciudad Fíjate que el tema yoga Ha sido un fenómeno Hemos hecho clases de yoga Enormes Masivas De cerca de diez O doce mil personas Típicamente En reforma Cada fin de semana Los domingos Tenemos la clase yoga Cuando participan Entre mil Dos mil personas Y el tema de yoga Yo creo que es un concepto Muy importante Porque No necesariamente Tiene que considerarse Como deporte El yoga Más bien Es una filosofía De vida Es una forma De ser Es una forma De poder Como entender Tu cuerpo Tu mente Y ya vendrá Que vamos a hacer Un gran evento Y que uno Que hace el tema Porque el veintiuno De junio Es el día mundial De yoga Venga Y en conjunto Con la embajada De la India Que son los que Promovieron justamente A través de la UNO Que fuera Ya reconocido Este día Como el día mundial De yoga Vamos a hacer Toda una semana Actividades de yoga En la ciudad Para ver Un montón de cosas En reforma A partir del veintiuno Hasta el veintisiete Y veintiocho De junio O sea que esa semana Namasté Buenísimo Oye Que sigue en proyectos Aparte que nos mencionas Esto de lo de la yoga Que más sigue En proyectos Que tengas en puerta En proyectos Más de carácter social Sociales Deportivos Etcétera Tenemos muchos eventos De federaciones mundiales Fórmula 1 También De hecho La podemos mencionar Está Yo creo que es el gran evento El más importante Además de la Fórmula 1 Que ahorita Platicamos más Más en concreto De este tema Pero tenemos Eventos Por ejemplo De tiro con arco De la final de Copa del Mundo Tiro con arco Tenemos el Gran Prix De Taekwondo En diciembre Que es el clasificatorio mundial También para los Olímpicos de Río Para todos los Taekwondoines De todo el mundo Viene a practicar aquí A México La ciudad Tendremos el Gran Prix De badminton Tenemos otros eventos Por ejemplo De Garrocha Muchos de estos eventos Típicamente Los tratamos de hacer En espacios públicos En Reforma En el Zócalo En Chapultepec Etcétera Porque hay un contenido Importante también A través de los medios Casi siempre Producimos televisión O producimos contenidos Mediáticos Para hacer una promoción De la ciudad De nuestro país Que mucha falta Nos hace dar contenidos Positivos a nivel internacional Y bueno Como dices El tema de Fórmula 1 Yo creo que es el evento Más relevante Más importante Estamos con el tiempo Encima Obviamente Para tener Terminado el autódromo El primero de agosto Viene la Federación Internacional De Automovilismo A certificar la pista En un trabajo En un trabajo en conjunto Por supuesto Con CIE Con gobierno federal Y nosotros Como Ciudad de México Estamos volcados Con tener El autódromo Las condiciones Que se requieren Al igual que toda La ciudad deportiva Y toda la estrategia Horacio está increíble En verdad Suena padrísimo Perdón que terminemos Aquí la llamada Pero estamos muy agradecidos Por tener este contacto Contigo Gracias Y hay muchísimo Que hay que hacer En la Ciudad de México Felicidades por todo el esfuerzo Nos come el tiempo Pero te estamos comprometiendo A que un día vengas Y nos cuentes De todo lo demás Que están haciendo ¿Te parece? Seguro Les agradezco mucho Saludos al auditorio Estamos a largo Gracias Horacio Conste Pues les tengo un dato Que me tiene a mí Muy envidiosa Porque yo no lo tengo Y lo quiero tener Más bien es un objeto Fíjense que existe Una botella inteligente Que puede monitorear Los niveles de consumo De líquido De un atleta Por medio de un microchip Y enviarla A su entrenador En tiempo real Este avance científico Fue presentado Por Matthew Punk Científico principal De Gatorade Sports Science Institute En el pasado Sport Innovation Summit En la Ciudad de México La información que envía La botella Se usa para sugerir De manera personalizada Los niveles exactos De líquido Que los atletas Deben consumir Para recuperar Los electrolitos Y carbohidratos Y lograr Un máximo desempeño Necesito una Voy a ver si la compro En el corte Pero regresamos Regresamos amigos Vivo Deporte Competencias y eventos Atención corredores Viene la primera carrera Salvati Campo traviesa De 5 y 8 kilómetros Contra el cáncer De próstata Será en la zona Del Valle de Pachón En La Marquesa Estado de México El próximo 21 de junio Además de los 5 y 8 kilómetros Habrá un formato De caminata De 3 kilómetros Y un circuito Para niños Para que toda la familia Participe La carrera arranca A las 9 de la mañana El objetivo de esta carrera Es informar y educar Para reducir los riesgos De padecer cáncer De próstata Entre los hombres A través de una Conciencia de prevención Lo recaudado Se utilizará Para dar más de 700 consultas A pacientes Brindar atención Integral gratuita Y para hacer Campañas de información Sobre el cáncer De próstata Información e inscripciones En eventos Salvati Punto org Punto mx Y los participantes Reciben medalla Gorra Y playera Buenísimo Los ganadores Y ya tenemos Ganador del libro Después de la distancia Escrito por la corredora De ultradistancia Anail Hernández Su nombre es Emilio Ríos Muchas felicidades Sol Él fue el que nos dijo Que la edición Es la número 33 El mismísimo Rodrigo La Torre ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué comentarios Tenemos a la gente? Buenas noches Así a manera de ráfaga Saludos a Elías Moguel Coach de natación Que nos llamó Para saludar Gracias por reportarse También nos habló Mauricio Ruiz Preguntando de las cápsulas De Garmin De Trail Running Las pueden encontrar En vivodeporte.com.mx Los ganadores De la carrera Trail Lagunas de Sempoala El Sky Race Morelense Que lanzamos la semana pasada Son Héctor Pedrosa Eduardo Morales Esperemos que la disfruten Y nos manden fotos De su participación En esta carrera de montaña Y que les vaya muy bien Y nosotros aquí estaremos El próximo viernes Peinaditos Y muy emocionados Porque vendrá Mauricio Méndez Competidor profesional En triatlón exterra Buenísimo No nos queda más Que agradecer El favor de su atención E invitarlos a escuchar El audio del programa En vivodeporte.com.mx Y vámonos A ritmo de disfrutar La Ciudad de México En este lugar Tenemos lo que te activa TVW presentó Vivo Deporte El qué Cómo Por qué Y dónde Del deporte Que practicas Y vives con intensidad Adiós Gracias por ver el video.